Hola que tal, bienvenidos a Javier Orgaz, vamos para adelante que si no se nos hace tarde y este que no para de cascar Esto es una hecatombe y se puede hacer una elipsis, puedo llegar a formar una elipsis verbal Uy, que es eso, no lo se, venga, vamos que nos vamos Señoras y señores, productos Rebook, tenía muchas ganas de probarlos, tenía hype con ellos, sí, pero se me quitó el hype igual que los probé en tienda Pero hay que dar segundas oportunidades y se las di, la verdad que primero para empezar, la primera, esto es un pequeño story time, vale Pero voy a ir a la review en sí de los productos, quietos, parados y no os vayáis de aquí Productos masculinos, tres productos que he comprado de la niña Rebook, pertenecientes al grupo Adidas Cuando lo compraron, porque esto ya pertenece al grupo Adidas El fabricante de esto ya lo puedo decir, porque si cojo la caja, hago así, me quito las gafas y te digo que esto lo ha hecho Ah, dicen que son productos veganos, eso también tengo que decirlo, que si no se luego se me pasa y me picáis Tayloret, vale, el fabricante de esto es Tayloret, está en Madrid Bien, bajo licencia de Rebook, entre comillo Adidas El tema como empezó con toda esta historia de las fragancias Rebook Mira, aquí tengo Buff Your Spirit, ya aprovecho y las digo Tengo esta de aquí, que se llama Cool Your Body Y esta de aquí, que además va a ser justo la con la que voy a empezar Es Inspire Your Mind Así que Inspire Your Mind, así aprovecho y la dejo aquí Esta de aquí, Cool Your Body Y luego aquí tenemos la de Move Your Spirit Así que esto por aquí Bien, a lo que iba Ahora se ha caído todo para abajo Me da igual, venga, seguimos para adelante Esto es alegría y felicidad Esto es una casa viva, un estudio vivo Bueno, a lo que voy Resulta que primero sacaron y comercializaron los sets Esta Navidad pasada, 2021-2022 Vale, entonces, yo dije No me gasto 13 pavos en esto, porque no Y encima no había ni tester Ahora sí que ya han salido comercializados Ya hace algún tiempécico, un mes y medio Han salido las unidades individuales Que son las que me interesan A un precio de unos 8,75€, 8,50€ Y seguramente luego con el paso del tiempo Bajarán de precio Bueno, pues ayer me fui a Drone Tengo que decirlo Porque además no voy a hacer demasiado hincapié En el tema de notas Por no hacer muy largo el vídeo Pero lo que sí es cierto Es que os metéis en Drone Y van a salir todo el desglose De notas que tienen las fragancias Así que no me voy a... No necesito perderme tanto Esto lleva esto, 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 esto Y esto ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera Bueno Revolt Spide your mind Así que aquí Esta de aquí tan bonita Pues el formato y la caja La verdad que es el que más me gusta Para que no vamos a engañar A mí esto del rollo negro Ya lo sabéis por las miniaturas Negro con así Con amarillo Fosforito Me encanta Muy acid house Y esto a mí Me gusta mucho La caja por dentro Por no hacer muchas más historias Ya estáis viendo que lleva Una pequeña cuadrícula Para que la fragancia Que la botella Además en comparación Es bastante más pequeña Ya lo estáis viendo El pedazo de caja que tiene Con respecto al tamaño de la botella 100 mililitros Bueno Pues esto va con un taponaco Que es de plástico Total Pero que esto engancha Que parece que se agarra A la botella Como una garrapata Doy fe Porque además es que Hay que pegarle un buen tirón Por lo menos en mis unidades Sí, ya lo sé Con el uso Esto de aquí Al final se afloja Y vete a saber Dónde termina Pero esto Hay que Hay que Hay que tirarle Y eso se agradece Bueno pues Si es que no es coña Lo que estoy diciendo Vaporizador Que funciona Muy correcto Funciona muy bien Es un estilo Medio de vaporización Que va fenomenal Sale bien difuminado Es cortito No es muy largo Y esta huele muy rico Mirad Aquí no me voy a andar Con tonterías Esta sí que me la voy a echar Porque es que Es la que más me gusta Por eso quería empezar por ella Y todas son buenas Pero esta es la que más me gusta Bien Voy a mirar un poco las notas Porque sí que os digo Que en notas base Si lleva una infusión De cactus Que es maravillosa Y que le da verdor Y aparte también Un punto muy auténtico Dulce Pero que no se pasa Es un verdor Endulzado Un matiz muy chulo Que tenéis que descubrir Dentro de esta Inspire your mind Voy a mirar un poco más Las notas Cedro Pimienta yuzo En la salida Con vallas de Akai En el corazón Y luego tenemos La infusión de cactus Que os comentaba Es mi favorita Es muy fresca Es muy chispeante En ninguna de ellas Esperéis un rendimiento Muy alto Son rendimientos bajos Son fragancias De reaplicación Tres horitas Aproximadamente Esta es muy adictiva Ojo Esta es muy adictiva Esta es para estar Es hiper mega veraniega Yo creo que esto En verano funciona Que te mueres Ahora como estamos Mirad Yo aquí con la privata Puesto Vintage Que me gusta a mi decirlo Es verdad Está aquí Mirad Privata Que me gusta Tiene más años Este Esto tiene más años Que Patusalén Que bonito que es El jodido Bueno pues Esta Hiper mega recomendable Mi favorita Muy buen producto Pero es un producto De refresco Todas ellas Esta es la que más Para mi es la más chispeante La más murciana Si lleva yuzu Lleva una serie de cosas Pero lleva cactus Y a mi los cactus Me gustan mucho En la perfumería Señoras y señores Vamos a pasar al siguiente Y de paso de un poco de agua Porque me estoy aturillando Y la boca La tengo seca Siguiente fragancia Rebook Cool your body Así que 100 mililitros También Acabo de verificar El precio Ahora mismo En estos mismos instantes Es de 8,95 euros No estoy promocionado Ni muchísimo menos Ojo cuidado Que aquí voy yo A golpe de tocateja Porque no quieren colaborar conmigo Eso también Lo digo muy claro Y no me escondo Los señores de Druni No quieren colaborar conmigo Me tratan muy bien Porque soy buen cliente En la tienda Y me conocen Pero no porque Desde la central Quieran colaborar Porque en la neve La conchinchina Lo he intentado Esto ya lo tengo que decir History time Es paréntesis He intentado colaborar con ellos Porque claro A nadie le amarga un dulce Perdona Y más si te mandan De vez en cuando Algún producto Que es novedad Y te lo cogen Y te dicen Bueno pues toma Promociona esto Y lo coges Y lo sacas todo contento Y feliz Y te haces la foto En el Instagram Y todo esto Pues no El orgasmo Queda bien en el Instagram Por lo que se ve Bueno en fin Que vamos a hacer Para gustos los colores Y solamente quieren Gente jovencita Y correcta Políticamente Yo todo lo contrario Lo que yo soy Ellos se lo pierden En fin Que a lo que voy Que esto va A costa de mi riñonera Compra completa Total y absoluta Que me costaron Además tengo que decir El precio de la compra Tres fragancias En realidad compré Cuatro fragancias Cuatro fragancias No son tres Cuatro cinco Cinco fragancias Y los dos tempos Que han salido ya Por eso lo estoy diciendo Porque eso va a salir Ya de ya de ya Bueno habrá salido ya Antes que este vídeo Así que toda esa compra Cuarenta y cinco pavos ¿Ven? Ahí A tope A lo que voy Cool your body Cool your body Es una fragancia Que está muy bien Es también muy rica Es Tiene una salida fresca Los vaporizadores Me gustan mucho Van muy bien Y es otro estilo Es otro estilo Y además Es un estilo Que Tiene más potencia Donde Claro efectivamente Donde La otra La anterior Que tengo que mirar el nombre Porque si no se me va Voy a dejármelo aquí Y así lo veo yo Tranquilamente Inspire your mind Ahí lo tengo puesto Inspire your mind Es muy fresca Muy vital Esta se hace ya más densa Tiene más cuerpo Le doy a una duración Aproximada En piel Y vuelvo a repetir Siempre en piel De cuatro horas Aquí subimos más el rango Tiene mucho más cuerpo Más prestancia Es más de vestir Y no es tan Sport Allá donde podamos pensar Que Reebok Esta Reebok Es sport Sí Pero no Aquí ya estamos Vistiéndonos más Aquí ya nos olvidamos Del chándal Y estas cosas Y estamos con otra prestancia Y otro estilazo Vale Además mola mucho Esta es hiper mega recomendable Para la gente Así como más Más sobria Vale Os digo las notas ya mismo Notas de salida Bueno En la salida tenemos Pomelo Mandarina Y efectivamente Notas marinas Que no están ahí Dando el punch Muy fuerte Se notan Pero es una nota marina Muy muy controlada Laurel salvia En el corazón En el fondo Patchouli Madera de gallac Y ámbar gris Bueno Tiene un secado Muy auténtico Muy chula Muy confortable Pero esta es para vestir más Allá donde por ejemplo Tengo y me lo miro Inspire your mind Que es Mucho más sport A tope Es muy muy sport Muy fresca Muy jovial Es la típica Que a mí me gusta Echarme Después de la ducha Del gym Pues esa Perfecta Esta no Esta es más Voy a vestirme Esta es Voy a vestirme Muy de oficina Muy de Es verdad Es una destroy Esto vale Cualquiera de las que voy a presentar Valen absolutamente barato Pero esta Está fenomenal Si lo sé Utiliza un color azul verdoso Con el cual ya Pues aquí sí que han querido Seguir el rollito De ese azul verdoso Pues que lleven otras marinas Pero está muy bien jugada No es desagradable Está muy bien Y los 8 euros Con 95 que cuestan Ole 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 Muy buena inversión Recordar A esta sí que le podéis sacar Más rendimiento A mí en piel Son 4 horitas Y reaplicación Pero es un gustazo Y también tengo que decir Que mirar Es muy portable Estos 100 mililitros Son súper portables Te lo puedes llevar Donde haga falta Y eso se agradece Porque hay diseños de botellas Que ya son 100 mililitros Y a ver dónde te las metes Porque es imposible Pero esto te lo pones En un bolsillo Donde haga falta Muy cómodo de llevar Y ya para finalizar Move your body Reebok Todo es exactamente igual Todas las botellas Todo igualito Igualito Aquí sí que tenemos ya El color azul Estamos que A ver Tengo que explicar una cosa Estas dos fragancias Llevan notas marinas Y comparten notas Ojo No son iguales Pero comparten notas Las dos llevan Ámbar gris Las dos llevan Si mal no recuerdo Bueno Las dos llevan Las notas marinas Pero aparte también llevan Si creo que salvia O laurel Las dos llevan Comparten notas Pero el resultado final Es distinto No tiene absolutamente Nada que ver La A con la B O la B con la C Nada Pero hay mucha afinidad En cuanto a notas La otra tiene el tono verde Y esta Move your spirit Lleva pues El colorcito azul Bueno Esta es muy suave En cuanto a rango De duración Esta sí que Son tres horas Recordamos Que tenemos Inspire your mind Con tres horas Esta es la que se nos sube A cuatro Esta Cool your body Son cuatro horas Porque es mucho más densa Y aquí volvemos Con move your spirit A una fragancia de refresco Que huele Que es un amor Una auténtica delicia Un resultado Completamente diferente A lo que es La verde que he presentado Pero de verdad Que es hiper mega agradable Por orden Sí que me quedaría Primero como he dicho Con esta Inspire your mind Pero luego después Sí que me quedaba Con esta de aquí La nota de Marina Es una pasada Muy bonita Hiper agradable Nada invasiva Y es una fragancia Que es un amor Pero luce mucho Para ponértela Cuando vayas A salir del gimnasio Mañanas Cuando quieras Hombre Evidentemente Ninguna de ellas Sirve para ponértelo Por la noche Por la noche Hace falta llevar ahí Mucho punch Estar ahí Bien marcado De todo Y es otra cosa Vale Pero esto Para ser Destroyer Mañanero Ideales Y también Ideales Para que sean Fragancias Iniciáticas En la gente Jovencica Que no hace falta Gastarse un pastizal Para ellos Y estas fragancias De verdad Yo creo que son De esas que Pueden llegar Si tienen Persistencia Y aguantan En el tiempo En cuanto a producción Son fragancias De estas que Con el paso De los años Se pueden ir recordando Porque tu padre O tu madre Te la ha regalado Cuando eras Un crío Puñetero Pues te la cogían Y lo que me pasó A mi con Minister Pues yo creo que Estas podrían Equivararse Muy mucho A esa Minister Ya desaparecida Que con el paso De los años Pues se sigue Manteniendo en mente Esta es muy así Esta Move Your Spirit Es muy así Es hiper mega agradable Voy a echarle un ojo Real a las notas Y os digo así Por encima Que es lo que tiene Cítricos Frutas Lavanda Ámbar Gris Y patchouli Como estáis viendo Y además Lo podréis comprobar Llevan un montonazo De notas Que comparten Muchas notas Pero el resultado Es diferente Recomendable De todas Todas Así que Aquí tengo Estas Estas tres maravillitas De verdad Lo digo en serio Segundas oportunidades Totalmente Porque siempre Porque siempre Les tenía puesto El ojo Y yo decía Dios mío de vida ¿Qué hago con esto? Porque yo no me quiero Comprar un set Quiero las botellas Individuales Porque no estamos Para tirar Ni para dispendios Así que Os recomiendo Estas Ahora mismo Cuestan 8,95 Y un nuevo En regalo Y fragancias Iniciáticas Y si no son Fragancias Iniciáticas Son fragancias Para estar Echándoos Como si no existiese Un mañana Que de verdad El bolsillo No os va a doler Y vais a ir Súper cómodos Pero muy Muy cómodos Otra cosa más Son muy versátiles Una chica La puede usar A pesar de que Evidentemente Y efectivamente Esta línea También está Acompañada De sus hermanicas Femeninas O sea Que hay línea Femenina También dentro De Reebok En las versiones O de Toilette Que acaban de sacar Los señores De Adidas Que son los dueños De verdad Nos vemos enseguida Muchísimas gracias Por estar ahí Voy a dejar esto Por Dios Y lo de siempre Recordad Activar las jodidas Campanas Que si no No nos avisan A nadie de nada Y os suscribís Ya está bien Por Dios Que sois todos Más rácanos Que es gratis Que es gratis Suscribirse Venga que os estoy esperando A ver si llegamos A los 200.000 Mañana mismo Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos enseguida Auf Wiedersehen No, no De friki nada Él es un sabio Y además Lo está demostrando Hább Sports Hábbate ¡Guau! Hábbate Почему? No ¡Gracias!